¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos del periódico Victoria de Durango. Como cada martes nos encontramos con ustedes para traerle los acontecimientos de los últimos días, que sin lugar a dudas es ya prácticamente rumbo a la recta final de las campañas electorales, en donde no termina todavía de agarrar cocción este periodo electoral, en donde la multitud, sobre todo en redes sociales, pues ha estado muy activa. Pero ya si usted va a nivel de terreno no ha habido ninguna situación en específico. Esto se debe a que hay hartazgo social de la gente hacia los partidos, hacia los políticos. He escuchado invariablemente que ya no regresan los representantes populares y en campaña pues se les ve visitando las casas, subiéndose a los camiones, acudiendo a las fiestas, velorios, bautizos, 15 años, en fin, y ya cuando ganan pues ya no regresan al lugar donde fueron a solicitar el voto. Y todavía pues he escuchado que van ya a solicitarles y los tratan medio de despotas. Todos estos elementos son los que provocan que la gente no se interese en la política y todavía que incremente lo que es el abstencionismo para el día de la jornada electoral. Lo más sano es que la gente acuda a votar, que sea una manera de expresar su sentimiento ciudadano y no absteniéndose porque pues de esta manera deja paso a lo mismo, a no contribuir, a no involucrarse, a no fomentar lo que es la corresponsabilidad social. Y bueno, para esta mañana hemos invitado aquí a un candidato, al candidato al diputado por el tercer distrito local, por la coalición para seguir creciendo que la integran los partidos revolucionario institucional, el partido Nueva Alianza, el partido Duranguense y el partido Verde Ecologista de México. Él es Eduardo Solís Nogueira, conocido por el Maki y que bueno pues es uno de los beneficiarios de este precedente judicial en que ya se permite que las boletas electorales traigan el nombre y el sobrenombre. Que dijo Luis Enrique Benítez, pues mejor que hiciera un juicio civil para cambiarse el nombre por Maki. Maki, bienvenido. Joven Don Beto de la Rosa, gracias por esta invitación. Un saludo a todos sus seguidores en esta red y agradecerles, agradecerles esta oportunidad que nos dan en un programa de análisis, de crítica objetiva, muy puntual y que bueno que tenemos esta oportunidad, joven Don Beto de la Rosa. Maki, pues ya va a llevar tu sobrenombre en las boletas electorales, ya hiciste la solicitud y bueno, ¿por qué no cambiar el nombre de Eduardo a Maki como dijo Benítez? Pues, ¿por qué? Digo, o sea, es un tema que si lo revisamos y creo que es bueno que se pueda documentar bien el tema. Existe jurisprudencia en base a procesos anteriores en otros estados. El año pasado en Guanajuato, en Sinaloa muy mental, en Michoacán, en varios estados ha habido esta solicitud, esta intención de jurisprudencia y con apodos, a lo mejor hasta dentro de un parámetro mucho más fuera de una cuestión ordinaria como el Pato Lucas en Baja California. Nada más que cuando sucede en Durango... El Kiko Vega. El Kiko Vega. Y cuando sucede en Durango y se le da voz en algún análisis tan profesional y tan a fondo como los que algunas personas luego hacen, pues entonces está mal. Entonces no puede ser. Entonces sale de la razón. Es una solicitud que nosotros hicimos a través del partido al Instituto Estatal que no afecta a terceros, Beto. No afecta a terceros. Es parte de la cultura del mexicano. Es una cuestión dentro de la idiosincrasia del mexicano, el apodo. Creo que el que tiene la oportunidad de convivir, de compartir de relacionarse con otras gentes desde las épocas de estudiante, de secundaria, de prepa. Pues el apodo es parte de nuestra cultura. Y si a un servidor que se ha podido identificar con la Poemaki se puede llevar en la boleta, pues ¿cuál es el problema? O sea, es más una cuestión de identidad, de identificación, más allá de pues cambies el nombre ante el registro. Yo digo, se me hace algo, una postura pues que no lleva o que no no tiene un fundamento para la solicitud que nosotros hicimos que afortunadamente se aprobó. Pero eso te lo vuelvo a reiterar, pues hace un antecedente, no en Durango, en otros estados como Guadalajara. Oye, Maqui, yo recuerdo la elección local intermedia del año 2007 donde tú estuviste a punto de ser candidato suplente de diputado local por el mismo distrito circunstancialmente iba el meño de candidato y el meño empezó a usar en su precampaña el nombre de Meño, Meño Herrera. Y el entonces jefe político Ismael Hernández le dijo que no, que eso que pusiera Manuel Herrera porque eso le quitaba el apodo o el sobrenombre seriedad a su personaje, a su persona. ¿Tú no considerarías lo mismo? No, yo creo que al contrario. No, el nombre, el apodo yo creo que no tiene nada que ver con el compromiso que estás haciendo, que has realizado a lo largo de la trayectoria o a lo largo de tu oportunidad de servir. Creo que la gente más que el apodo, más que el nombre quiere resultados, quiere un trabajo cercano a ellos, quiere que su voz que sus anhelos, que sus esperanzas, que tú lo comentabas cuando al inicio del programa cuando abres haciendo un comentario, la gente, ¿tú crees que si hay un resultado, que si el diputado regresa, se suma con ellos, está ahí, es un enlace con los diferentes niveles de gobierno estatal, federal y municipal, se suma a la gestión para resolver los problemas muy de la mano con el ciudadano, va a importar si le dicen o no fulano o mengano, yo creo que el ciudadano busca más que nada que se le resuelva, que se le atienda, que se le respalde. Yo estoy haciendo un compromiso en esta campaña, Beto, y tengo bien claro el objetivo, lo he compartido contigo, de ciudadanizar la política, que esa voz que hoy dice que no se le escucha, que no se le toma en cuenta y que no regresamos, pueda romperse con esa idea, pero a través del trabajo, eso se hace a través no de un discurso bonito ni de un comentario, sino de la chamba diaria, de estar muy comprometido con esas causas que el ciudadano pues muchas veces no ve reflejada, muchas veces no ve dentro de su percepción. Queremos hacerlo, entonces, pues como la va, digo, a lo mejor habrá interpretaciones muy respetables, pero yo creo que eso no tiene nada que ver con que le dé o le quite seriedad a una representación cuando la gente lo que quiere es un resultado y un trabajo que ellos puedan sentir, que sus anhelos se vean reflejados en el Congreso, yo en ese sentido hicimos la presentación de la propuesta legislativa de los candidatos a diputados de los seis distritos a un lado a otros tres de mi partido o de nuestra alianza y cada uno tomó un tema o expresó sus temas conforme lo que queremos trabajar. Así es, oye, imagínense que toquemos el tema de la agenda legislativa, de lo que platicábamos al principio del programa donde se expresaba que la gente ya está inconforme, molesta, abúlica de la constante tomada de pelo que hacen los representantes populares de que nada más van a pedir el voto pero ya no vuelven. A lo largo de este tiempo de campaña política ¿cómo has sentido tú a la población del distrito? El tercer distrito que es bastante pues diferente con clase alta, media alta, rural, en nombre de Dios, otro municipio, ¿qué nos puedes decir al respecto? Hay que comentar que hay de todo, o sea, así con honestidad me he encontrado que ha sido, que ha habido un gran trabajo por parte de Miguel Ángel Olvera como diputado en la oportunidad que tuvo de representar al tercer distrito. Ha habido un gran trabajo en el distrito a través del ayuntamiento que preside Danzoria y que ha habido un gran trabajo a través del gobierno de Jorge Herra Caldera. Hay obras importantes, Beto. Hay obras como la rehabilitación o la creación de unidades deportivas en colonias con una problemática social fuerte como Jardines de Cancún, como el propio fraccionamiento Benito Juárez, como el Alacrán. Unidades deportivas con su cancha de pasto sintético, con sus canchas de básquetbol, de voleibol, lo que pasa uno. A mí me da gusto porque conozco el distrito de hace tiempo, hemos trabajado y lo hemos compartido con nuestros ciudadanos, hemos trabajado en el distrito muy de cerca con la gente. No hay nada más de campaña ni de pre-campaña y conozco a fondo la situación del distrito, pero hay que decirlo, ha habido acciones, ha habido obras importantes, esa gran pavimentación del antiguo camino a la Loma que fue a modificar toda esa zona de las colonias Luz del Carmen, de las colonias lo que viene siendo Bicentenario, lo que son los fraccionamientos nuevos, Victoria de Durango, Nuevo Milenio. O sea, hay desarrollo, lógicamente que falta más, hay que entrarle, pero ha habido respuesta, una clínica en la colonia Luz del Carmen cuando tenían que trasladarse hasta un centro de salud hasta la zona norte de la ciudad cuando la economía de la gente muchas veces no les permite eso para llevar a sus niños al médico. Ahí tienen una clínica recién inaugurada, habrá de ser unos cuatro o cinco meses y bueno, también hay que decirlo, hay que destacar las acciones que se han realizado, es bueno y lógicamente seguir señalando que falta, seguir señalando que de las doscientas ladrilleras que había se han hecho objeto de reubicación ochenta y que en lo que resta de este año hay otro proyecto de reubicar otras cincuenta, pues hay que hacerlo, pero también no podemos hablar en un sentido de que pues no hay acción, no hay obra, no hay, no se ha realizado ningún programa, ningún proyecto de beneficio, sí ha habido y yo en lo personal sí tengo que decirlo que ha habido un trabajo que me antecede con reconocimiento de que sí regresó porque hasta a mí me tocó acompañarme, me tocó ir de la mano con Miguel Ángel Olvera a visitar fraccionamientos, colonias y la gente lo recibía con muy buen ánimo, con muy buena, tuvo muy buena presencia, entonces todo eso también se tiene que comentar, creo que sí en la situación del hartazgo como bien lo dice usted de la gente pues no podemos también generalizarlo, sí hay sectores en los que no se siente atendida la ciudadanía, bueno hay que entrarle, pero yo estoy fomentando Beto que la gente participe, muchas veces la gente no participa, no se organiza ni para pavimentar su calle y en ese sentido es bien complicado que las cosas sucedan, yo se los he dicho a los ciudadanos y ahora yo como diputado no pavimento calles, yo como diputado no realizo programas de obra, pero sí puedo ser su enlace, su gestor, un vínculo entre las autoridades siempre y cuando dentro de esos vecinos, dentro de ese barrio, de esa comunidad la gente se organiza y participe, esa es la fórmula, no es hallar el hilo negro Beto, es únicamente fomentar la participación de los ciudadanos como en el caso de la seguridad pública, que es un tema en todo el estado, en todo el país, bueno, hay estrategias dentro de la dirección municipal de seguridad que se implementan a través de los vecinos y donde se aplica ese programa de seguridad a través de los vecinos, se reducen los niveles de inseguridad porque los vecinos se comunican, hay comunicación, hay organización, hay participación, hay lugares en que los vecinos ni se conocen ni se saludan, ¿cómo podríamos acceder a tener un esquema de participación para la cuestión de seguridad que es una responsabilidad de la autoridad? Sí, pero cuando se realiza, cuando se llevan a acciones muy coordinadas con la ciudadanía, los resultados son mucho mejores y con mayor rapidez, entonces, creo que sí obedece a fomentar la participación, lo quiero hacer, a regresar con el ciudadano, municipio en nombre de Dios, que vengo de allá, ayer estuvimos por ahí participando en un festejo del Día del Padre con una cabalgata impresionante que nunca se había tenido por allá de esa forma, todo el corredor de Los Berros, La Constancia, Tezcalillo, Ojo de Agua de San Juan, hermoso todo aquello, y la gente se motivó y participó, pero del otro lado fui antier a Rojas, a Murguía, que son comunidades muy alejadas, muy abandonadas por parte del municipio de nombre de Dios, a los que hay que entrarle, yo creo que no debe haber ciudadanos ni de primera ni de segunda, hay que entrarle, todos estos pavimentos de la zona centro, yo crecí en la zona centro, Beto, soy originario de la zona centro, de Gavino Barrio y Bruno Martínez, toda la vida, hasta cuando me casé yo hoy todavía vivo en el centro, tenemos que fomentar la participación de los ciudadanos y tenemos que cambiar reglas de operación de los programas federales, porque a veces esos programas pues no tienen la posibilidad de que el centro, por ejemplo, de que ciertos sectores que donde se cree que no hay necesidad, a veces hay hasta más que en las colonias, ya que hiciéramos en el centro o ya que hiciéramos en algunas zonas residenciales los pavimentos que se han estado trabajando en Jardines de Cancún, en San Carlos, en Valle del Guadiana. Entonces, todo eso es a través de una gran participación ciudadana a la que queremos nosotros convocar. El ciudadanizar la política, lo digo no como un término romántico, no, es real que se puede tener esa intención y por qué no la acción de que el ciudadano se vea reflejado en lo que a leyes y en lo que a modificación y actualización del marco jurídico se pueda realizar. Así es. Bueno, Maki, ya hemos tocado aspectos relevantes como es la ciudadanización de la política, esto es fomentar la participación social en la toma de decisiones del poder público, el tema de la inseguridad y pues supongo que estos temas están incluidos dentro de tu agenda legislativa que presentaste el lunes que pasó hace ocho días. entonces platicanos cuáles son los ejes rectores o los puntos sobresalientes de la agenda legislativa que si bien pues vas en bloque dentro de los demás candidatos del partido tu distrito tiene necesidades propias las cuales pues tú debes de impulsar tus propias ideas para beneficio de la gente que pretendes representar en la legislatura local. Háblanos de ella por favor. Mire Beto, te comento que oye si cambia uno los que tienen la oportunidad de ver en televisión como hacemos recorridos tú lo sabes casa por casa nos gusta mucho el contacto muy directo con el ciudadano y pedir su confianza si se ve uno más moreno más negro más negro aquí te pareces más al artista que dice Mojica porque leer así moreno no la ve más de apellido vamos a tener que ampliar y generalizar los comentarios no es para que no se quede en una sola persona efectivamente presentamos o hicimos la presentación de la propuesta legislativa yo en lo personal mi Beto voy a abordar voy a trabajar en temas como el desarrollo urbano desarrollo urbano dentro de nuestra ciudad dentro de nuestro estado y lo vemos como una necesidad dentro de lo que es el municipio de Durango nuestra ciudad ha crecido ha crecido enormemente lo podemos ver a los cuatro puntos cardinales fraccionamientos desarrollos tenemos que generar que ese crecimiento sea de manera ordenada tenemos que apegarnos y actualizarnos a estándares o en este caso a modos o experiencias exitosas de otros lugares simplemente la vivienda vertical que yo siento que podemos empezar a generar la que promueve la alofabela la que promueven varios y la que tiene éxito en otros estados y la que vemos que de acuerdo a lo que se genera a veces en desarrollos en Durango nos es mucho más costoso nos es mucho más complicado llevar servicios a lugares que por no tener dentro de esta cuestión de desarrollo urbano un plan un objetivo muy bien definido pues resulta mucho más complicado los servicios de transporte simplemente entonces todo ello apegado a elementos con los que contamos pues a lo mejor de no mucho tiempo a la fecha y que ha sido objeto de que se tenga que ir trabajando a diario nosotros en el ayuntamiento como regidor que estuve hasta hace tres meses creamos el reglamento de desarrollo urbano hasta esta administración fue objeto de separar la dirección de obras públicas de la de desarrollo urbano Beto cuando el desarrollo urbano pues es una parte fundamental para estar proyectando para estar planeando pues ahora sí que valga la redundancia el desarrollo de nuestra ciudad y tenemos que hacerlo en base ya a un sustento a una ley en base a establecer criterios y que nos permita que ese crecimiento que se va a generar pues sea como vengo comentándolo de una forma muy profesionalizada simplemente tenemos un atlas de riesgo con el que no contábamos el atlas de riesgo te representa todo lo que tiene que ver con nuestro estado son asinundables que antes no se tomó o no se hizo caso de este elemento y hoy vemos asentamientos que nada más con una llovidita son objeto de inundaciones pues porque no se hacen en base a elementos que nos permitan que el desarrollo como lo vengo diciendo se ve de manera ordenada la vivienda es otro de los temas que queremos abordar vivienda que es uno de los puntos que la ciudadanía nos dice cada que hacemos el contacto con el ciudadano tenemos que acceder o tenemos que permitir que haya más programas más financiamientos más proyectos que vayan enfocados a que el ciudadano se vea beneficiado con un patrimonio familiar con un patrimonio que venga también a aligerarle la carga hay ejemplos bien claros como el Victoria Durango el fraccionamiento donde a precio muy accesible donde a a una facilidad que no hay en alguna financiera son objeto de tener su vivienda con proyectos de fraccionamientos pues que también van acordes a lo que implica precisamente el desarrollo urbano el tema de vivienda va a ser también un punto que nosotros queremos trabajar muy a fondo otro de los temas que tocamos y que queremos trabajar es el de medio ambiente usted lo comentó hace un momento en mi distrito pero creo que hay que generalizarlo la ley es de observancia general pero si tengo que comentar que simplemente en el distrito al día de hoy todavía tenemos en la mancha urbana ladrilleras caso particular de la colonia de jardines de Cancún de Valle del Guadiana de San Carlos y tampoco podemos llegar y decirles quítense señores o sea porque fue objeto de que con el crecimiento de la ciudad pues ese modo de vida y ese sustento de familia se fue quedando dentro hoy tenemos problemas graves de salud problemas de medio ambiente y tenemos que establecerlo a través de la ley para estar trabajando de manera permanente en que esas prácticas bueno pues ya precisamente por no estar actualizando un marco legal un marco jurídico se sigan dando entonces abarca muchos temas de la cuestión de medio ambiente que yo estoy seguro que habremos de trabajar que habremos de revisar y que habremos de desarrollar dentro de lo que es el trabajo legislativo otro de los temas que también queremos trabajar es el turismo y precisamente por la cuestión que conforma nuestro distrito hablar de nombre de Dios con una vocación turística eminentemente queremos trabajar muy de la mano pero no se trata de hacer como se lo digo yo en la constancia y en los berros ¿cuánto tiene que iba a hacer nombre de Dios pueblo magico? bueno no se trata de hacer una pila para que se bañe se trata de hacer un proyecto integral mi Beto de hacer un proyecto integral que involucre a los habitantes de la constancia que incluya un desarrollo sustentable que incluya una infraestructura que sea atractiva para la gente de la ciudad para la gente de los municipios vecinos y por qué no pues colina también con el estado de Zacatecas y algunos municipios importantes que sea objeto de atractivo turístico porque hoy la queja es con el libramiento que tenemos en nombre de Dios pues ya se ven afectados y bueno son productores de mezcal venden unas gordas deliciosas venden conservas tenemos que potenciar ese atractivo y tenemos que hacer también dentro del esquema de nombre de Dios de su producción de mezcal que ellos están el ciclo de el ciclo de producción o el ciclo de lo que es la producción del tema del mezcal lo tienen a la mitad porque están produciendo pero no lo están comercializando tenemos que ayudarle a la gente a través de estrategias pues ahora sí que muy agresivas de mercadotecnia muy enfocadas a lo que es beneficiar a la gente que tiene los estanques llenos porque no pueden no lo comercializan es sumarse Beto es ayudarle a la gente con esta representación y a través del trabajo legislativo sí pero también a través del trabajo de gestión que yo no estoy de acuerdo con que se tengan que separar y que digan no es que los diputados únicamente ya les quitaron el recurso por eso pero vamos buscando porque entonces vaya díganle eso al elector y díganle oiga yo no me voy a hacer leyes ya no le voy a poder no le voy a poder acompañar en su gestión no le voy a poder acompañar en el desarrollo de esas intenciones que ustedes tienen de beneficio en su comunidad había muchos o hay muchos diputados que se clavan la lana de la gestión y de su salario no le ponen bueno habrá que revisar habrá que ponerle de su saldo el maqui pues lo hacemos Beto lo que pasa es que si tenemos que diferenciar mucho cuando se tiene una intención y una vocación de servicio nosotros queremos servir a través del espacio que tenemos que estamos aspirando como diputados y que el paso que hagamos por el congreso en lo que esté de nuestra mano en lo que esté a nuestro alcance podamos aportar un beneficio una medida de desarrollo y de que podamos aspirar a que Durango sea un mejor lugar lo quiero hacer y estoy convencido que lo podemos lograr y en eso con esa intención nosotros nos levantamos a diario en esta campaña pero yo siento que el trabajo fuerte el trabajo de adeveras es con la representación lo hicimos como regidores Beto lo hicimos como regidores buscando siempre orientar programas proyectos que beneficiaran al ciudadano de manera directa que el ciudadano lo sienta creo que si es bueno que podamos establecer marcos legales en muchos temas pero yo creo que debemos traducir esa intención del ciudadano y que el ciudadano sienta que esa ley que se está modificando que se está creando o actualizando le sirva y que sepa en qué sentido porque eso lo obtienes únicamente andando ahí en territorio ahí a ras de tierra que es lo que yo he hecho siempre yo soy una persona un servidor que me involucro mucho con el ciudadano en donde vive en su comunidad yo el escritorio si lo utilizo para planear para proyectar y para evaluar pero creo que hay mucho que hacer dentro del territorio del tercer distrito y dentro del estado para que el ciudadano pueda sentirse representado a eso aspiro a que el ciudadano diga aquí está el diputado y se está sumando y si regresó y si se está involucrando en la problemática que nosotros le planteamos hay veces que es cuestión Beto con temas del ciudadano a veces nomás de tocar una puerta o hacer una llamada pero eso lo vas a tener y lo vas a saber en el tema de los problemas que se presentan cuando regresas cuando estás ahí de prestarle un hombro para que llore de prestarle no para que llore no para resolverle pues para que lloran te manda saludos Alfredo Valles Mendoza el profesor ah mi profe Alfredo hombre un saludote a mi profe Alfredo donde anda mi profe Alfredo pues anda en México dice un saludote a mi profe la verdad es una persona con la que tuvimos la oportunidad de convivir de trabajar algunos algunos programas algunos proyectos y es una líder magisterial líder magisterial sí un saludote a mi profe Valles que una presa especial para él y luego vas en alianza con los profes y luego en alianza con los profes que también mandamos un saludo al profe Herrera que se han ido sumando que tiene una representación dentro del partido de nueva alianza que pues yo siento que nos va a dar un buen resultado los profesores también he tenido la oportunidad de platicar con ellos tienen pues ese proyecto tan ahora sí que uno de los más difíciles como es educar como es esa vocación de servicio yo tengo no es desconocido para mí porque tengo cuatro tíos maestros tres tías maestras y un tío que ya está se jubiló conozco esa vocación el profe Toro Solís el profe Toro Solís mi tío ¿sí lo conocés? sí, cómo no famoso de Madero ¿no? es de Madero el profe sí lo conocés Horacio Palencia también manda saludos Lacho Palencia Ernesto Escobosa hombre, puros amigos puros cuatos y Milton dice que si no vaya a ser puro bluff oiga, pero Milton ya no me mandó mensaje por inbox ah, porque sí creo que se retiró de me mandó por inbox se retiró de las redes sociales del Twitter ¿no? del Twitter, ¿verdad? del Face todavía el buen Milton no, Milton nos conocemos desde hace muchos años sabe que no es una cuestión de bluff sabe que en esto hay que meterle corazón hay que meterle compromiso y trabajo yo estoy aseguro y consciente de que si lo hacemos en ese sentido esa percepción que tiene usted que tiene nuestro ciudadano de que nada más cuando andamos en campaña y andamos sí pidiendo el voto pero no regresamos cagando niños bailando con viejitas pues es que eso el que lo hace de manera natural se ve y se siente eso revísenlo yo creo que es bueno nuestra comadre Alanis que traía una un frasco de gasas de alcohol y se le trataba a las manos usted sabe mucho y usted sabe demasiado bueno entonces usted en la cosa nuestra ya no hubiera sobrevivido porque sabe demasiado no, yo la verdad este no, no yo he tenido eso es una cuestión que se siente Beto eso no no puede uno estarlo simulando cuando lo cuando es natural la gente lo sabe y eso va a ser muestra que bueno que lo comenta de un resultado el 7 de julio el ciudadano sabe al ciudadano no lo engaña uno el ciudadano en el contacto sabe cuando es sincero y cuando no también y eso va a ser un resultado que vamos a reflejar fíjese bien estamos a qué a 18 días el resultado se va a dar en función de de ese ese enlace que se puede tener con el ciudadano el día del proceso electoral es algo bien interesante los redentores los salvadores los mesías los mesías ese día van a van a van a van a tener también un resultado los que se aparecen únicamente en cada proceso electoral los que trabajamos no nada más en proceso electoral pues tenemos esa confianza que nos da el impulso que nos da la energía la buena vibra que la gente te transmite cuando andas solicitándole su apoyo y su confianza y eso se va a ver reflejado Beto no es producto del trabajo de un mes ni de dos tiene que ver con un compromiso permanente que es lo que usted me comentaba desde que inició su plática y ahí se va a ver ahí se va a ver en el trabajo que ha realizado cada quien en su distrito en los municipios a lo largo de todo nuestro estado y bueno nosotros aspiramos a que el ciudadano del tercer distrito nos dé su confianza nos dé su apoyo porque ya lo recorrimos al 100% no de ahorita hemos estado con ellos sabemos que problemática tenemos en cada uno de las colonias y fraccionamientos más que secciones yo el distrito lo debido más que secciones en colonias y fraccionamientos en zona rural en nombre de Dios y que vayamos sacando ahora sí que nuestras anotaciones de cuáles son las prioridades en cada uno de los lugares y que estemos de manera permanente reuniéndonos pero también evaluando yo estoy haciendo compromiso de que con las visitas que he hecho en el distrito en campaña me permitan regresar así en ese mismo esquema mínimo cada 5 o 6 meses para estar evaluando a lo que nos comprometimos y si hay que tocar puertas las vamos a tocar someterse al escrutinio social hay que hacerlo hay que hacerlo o que pasa no pues es lo que se debe de hacer para recuperar esa confianza ciudadana en los representantes populares y que también los representantes populares vean que son mandatarios de unos mandantes que es la gente que es los habitantes del distrito pues ya estamos en la recta final del programa Maki Solís antes de despedirnos no ponga dígame Eduardo Solís no Gaira Maki porque luego se molesta ¿se molesta quién? no se molestan no dije usted An ¿se molestan? pues no sé lo dicen que no me digan que ya ¿se molestan? ya no quieren que me digan Maki pues dijo Benítez pues imagínese que te cambies el nombre dile a Sina Ruiz que te haga que me haga ahí en el registro en el oficial día muy bien no pues un gusto un placer estar con un joven pues analista ya de veras un joven muy muy crítico pero con mucha objetividad que se documenta yo todos sus sus análisis siento que los hace en base a elementos que le permitan hacer un juicio es un joven yo se lo he dicho no le estoy dando bola ni ni me gusta darle bola pero hay que decir también lo bueno también yo oigo que que Beto que Beto que Beto hay que decir lo bueno usted es un joven que se ha preparado que se sigue preparando gracias joven pero mejor hable de usted no bueno le estoy diciendo que en la intención de poder seguir fomentando estos foros estas estas participaciones que nos permite pues tiene que ser también a través como dice usted del escrutinio del ciudadano ahí levantan que bueno ahí ya comentaremos eso usted y yo pero la verdad al ciudadano hay que llegarle con acciones el ciudadano quiere ver resultados el ciudadano quiere que su calle mejore que su entorno al que a lo mejor y también involucrarse en la toma de decisión pero eso es a lo que me refiero tenemos que fomentar esa participación y bueno va a ser un trabajo permanente va a ser un trabajo muy interesante pero que queremos entrarle que queremos meternos bien a fondo y que esa percepción por las nuevas generaciones de políticos puedan podamos trabajar en función de hacer ese cambio en el ciudadano que a mi si me me da tristeza que el ciudadano en general tiene esa idea que dice no hombre cuando es usted nada más cuando o sea hay que cambiarlo porque si se puede y se puede hacer con esfuerzo con trabajo con presencia involucrando e involucrando a la gente que participe yo creo que eso es todo y vamos a trabajar muy de la mano yo le agradezco estos foros porque nos permiten le pido la oportunidad que nos lo vuelva a dar claro que podamos tener un contacto vamos a tener que establecer algunos mecanismos de comunicación con el ciudadano ya que pase el proceso con el favor de Dios y el apoyo de los ciudadanos representando el tercer distrito tenemos que implementar mecanismos para tener un contacto con el ciudadano que no sienta que no estamos que no sienta que ya no fuimos tampoco se trata no se va a poder regresar ni estar en cada colonia diario ni cada semana ni cada mes porque sería mentirles yo por eso estoy estableciendo plazos decir si cada seis meses nos reunimos si porque abandonaría el trabajo legislativo abandonaría el trabajo legislativo entonces no se puede pero en cada seis meses hacer un compromiso ministro Arabella dijo que cada dos semanas iba a estar en su distrito no bueno pues está bien en su distrito puede ser el distrito abarca mucho muchas secciones muchas colonias fraccionamientos pero creo que para poder darle un seguimiento y hasta desdoblar un resultado pues requiere de un tiempo para poder ejecutar lo que usted se está comprometiendo y en ese sentido lo vamos a hacer yo la verdad estoy pues bien comprometido con realizar un trabajo que el ciudadano pueda sentirlo pues muchas gracias Eduardo Solís Nogueira mejor conocido como el Maki ¿por qué el Maki? ¿por Maquiavelo? no usted quiere ya tiene tiempo eso ya es ya tiene ya tiene sus años desde que estuvimos en secundaria y ahí ya ha venido el apodo se pierde y luego regresa y ahí está ahora ahora la gente nos conoce por el apodo la gente nos identifica ese Maki nos saludan para que ese putano diga soy el diputado Eduardo Solís porque suele pasar ya no me diga Maki soy el diputado don Eduardo Solís ya no quiero que no olvídese pues eso ya va a ser muy complicado no es parte de la cultura de nosotros como mexicanos ¿a usted no le hacían apodos cuando estaba chavalo? pues el Beto nomás pues el Beto ese es mi Beto ya no me digan Beto o sea lo haría Beto de la Rosa se le identifica entonces es parte el tipo que me digan don Beto de la Rosa no ya usted ya quiere no no si ya lo estoy o sea ya vi que ya señores que nos están viendo escuchando ya no quiere que le digan Beto ya quiere que le digan don Beto por aquello de don Carleón bueno muy bien vámonos pues gusto saludarnos el programa se repite a las 8 de la noche y lo suben al yotobe como dice Maki al Youtube y para que lo comparta con la gente suscríbase al canal también de Periódico Victoria en Youtube y comparta la entrevista que se subirá una vez que se transmita la repetición del mismo y aquí nos encontramos el próximo martes hasta la próxima gracias esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa o consulta nuestra edición impresa